Muy buenas a todos. Soy vuestro anfitrión, Carpe Diem, y esto no es un podcast. Plex. Sí, Plex. Seguro que os suena. Bueno, para todos aquellos que no, si es que hay alguien que esté metido en el mundo de los NAS y no lo conozca, Plex es un servidor multimedia que se utiliza para reproducir las ISOs de Linux que te bajas de forma absolutamente legal por Internet para tener una biblioteca multimedia almacenada en tu servidor a la cual puedes acceder desde otros lugares, ya bien sea la televisión de tu casa, ya bien sea desde un ordenador en Internet mediante exponiendo el servicio a través de un proxy inverso a través de su propio servicio de conexión remota, etc. Entonces, bueno, voy a contaros así un poquito por encima cuál es mi flujo de trabajo con Plex para descargar de las ISOs de Linux, almacenamiento y luego el uso de las mismas. Bueno, mi flujo de trabajo con Plex es cero. No tengo un flujo de trabajo con Plex porque yo no uso Plex. ¿Por qué Carpe? Pues porque tengo que ir a contracorriente siempre, en contra de lo que usa el 99% de la gente, ya lo sabéis. Entonces, no deberías pillaros de nuevas. Los que me conocéis sabéis que yo no uso Plex. Yo utilizo Jellyfin. ¿Los reproductores multimedia? Reproductores no, realmente son servidores multimedia. Los tres clásicos son Plex, Envy y Jellyfin, que es el último. Plex es propietario, código cerrado y bueno, pues es el más maduro de todos. Es de pago en el sentido de que para utilizar la transcodificación por hardware y para ciertas funciones concretas, pues necesitas pagar una suscripción. Pero bueno, en general es el más sencillo de utilizar porque además exponerlo a internet es tan sencillo como utilizar su servicio remoto, que tienen uno. Igual que Synology tiene uno, QNAP tiene otro, pues Plex tiene sus propios servidores y te conectas de forma remota. Así que realmente es muy sencillo. A cambio, por supuesto, están mandando todos tus datos a través de los servidores de Plex, lo cual, bueno, pues evidentemente hay recogida de metadatos, como siempre. Y es una cosa que a mí personalmente no me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo pasé de Plex, que lo probé durante una temporada y funciona muy bien, pero no me gustaba el rollito de código cerrado y de todo por sus servidores. Porque además, si se caen sus servidores, no tienes conexión, la gente no puede conectarse a tu servidor y demás. Así que no me gustó. Yo me gustan las soluciones self-host. Así que me pasé a Envy. Y Envy es un servidor multimedia de código abierto. Era de código abierto. Ahora llegamos a eso. Y bueno, pues funcionaba muy bien. En general funcionaba muy bien. No tan maduro como Plex. Pero bueno, funcionaba y a mí me gustaba. Empezaron a meter un poco de publicidad. Empezaron a tal. Y al cabo de un tiempo, pues los developers de Envy anunciaron que cerraban el código. Y bueno, pues que a partir de ese momento lo hacían de pago. Porque querían empezar a cobrar, igual que Plex, pues por ciertas funciones. Como por ejemplo, la transcodificación por hardware. Bueno, total. ¿Qué pasa? Pues que cierran el código y lo pasan a código cerrado. Pero claro, todo el código abierto que tenían hecho hasta el momento seguía abierto. Como es lógico. Y de ahí la belleza del código abierto, del open source. Los usuarios no les gustó esta maniobra. No les gustó que el servidor multimedia de código abierto pasara a ser de código cerrado. Y lo que hicieron era hacer un fork. Y a raíz de ahí nació Jellyfin. Que de hoy es el servidor multimedia open source 100%. Con desarrollo íntegro de la comunidad. Personalmente no veo ningún motivo para utilizar Envy sobre Jellyfin. Personalmente. Porque Jellyfin funciona, sinceramente, mejor que Envy. Porque los creadores de Envy, digamos que son expertos en hacer código spaghetti. Y los developers de Jellyfin se han dedicado durante estos primeros años a limpiar todo el código que dejaron liado los desarrolladores de Envy. Pero bueno, Plex sí que es una alternativa a Jellyfin. Y es lo que yo recomiendo para aquel que no se quiere complicar demasiado. Porque Jellyfin, si lo quieres exponer a internet, pues no tiene servicio de conexión remota. Por lo tanto, tienes que montar un proxy inverso con todo lo que ello conlleva. Pero si te mola el rollo y te gusta el open source y no quieres que Plex esté recogiendo tus datos, te recomiendo Jellyfin. Funciona bastante bien. Tiene bugs, evidentemente. De vez en cuando una actualización rompe alguna cosa y la reparan después. Pues tiene sus problemillas porque al fin y al cabo es un proyecto que lleva poco tiempo. Pero personalmente funciona suficientemente bien como para tenerlo en producción. Y yo personalmente lo recomiendo por encima de Plex por las razones que he expuesto hasta el momento. Si te funciona Plex, tienes el Plex Pass comprado y estás contento con él, quédate con Plex, evidentemente. Si quieres open source Jellyfin, te lo recomiendo muy fuerte. Bien, pues además de Jellyfin, yo al principio lo que hacía era cuando saliera una nueva versión de Manjaro, lo que hacía era coger, me la bajaba y una vez que estaba bajada, pues la ponía manualmente a bajar. Y una vez que estaba bajada, pues nada, lo pasaba a la carpeta de la cual indexa Jellyfin. Y pues me aparecía en mi biblioteca de ISOs de Linux lista para utilizar. Pero los compañeros de la comunidad de Android me convencieron para que probara los TEDAR, el paquete de Sonar, Radar, Ombi, Jacket, etc. Es un tema un poco extenso que evidentemente no puedo entrar en profundidad en un audio corto como este. Recordad que esto no es un podcast. Básicamente, basta decir con que Radar y Sonar monitorizan los trackers que tú les configures y tú le dices a Radar o Sonar que quieres la versión de Manjaro 75.14 en una calidad, en un ISO de calidad X. Entonces, lo que hacen tanto Sonar como Radar es ir monitorizando los trackers que tú les vayas diciendo. En el momento en que esta ISO de Linux aparece disponible, automáticamente se descarga en el archivo torrent, lo conectan al servidor de torrent, que sea transmisión, delugue, qubit torrent o el que sea, y el servidor de torrent se lo descarga. Cuando se lo descarga, leen que el archivo se ha descargado y lo copian o lo mueven o le hacen un hardlink al directorio donde está indexándose, pues está indexando Plex o Jellyfin o Envy. Y lo tienes listo para utilizar. Es terriblemente cómodo. Tengo que reconocer que yo decía, bueno, pues para las 5 ISOs de Manjaro que me bajo al mes, pues ya lo hago a mano, pero la verdad es que es súper cómodo. En mi caso yo lo que hago es conectarme a Sonar o Radar, aunque también se puede hacer a través de Ombi, y de hecho tengo Ombi habilitado para que otros usuarios de mi plataforma, de mi servidor multimedia, pues puedan hacer solicitudes. Pero bueno, yo me conecto directamente a Sonar o Radar y les digo el ISO que me quiero bajar. En el momento en que está disponible en los trackers, él automáticamente se lo baja, o sea, lo manda a qubit torrent. Qubit torrent lo descarga en un disco que tengo específico para eso, no exactamente, ¿cierto? Lo que hace es descargárselo en un disco de SSD. En el momento en que se descarga de forma completa, lo pasa a un disco de estado mecánico, ¿vale? Un disco mecánico normal de 10 terabytes, que lo tengo medio medio, porque me dio algún sector defectuoso, y lo tengo específicamente para eso, y se almacena ahí, donde se queda compartido. Hasta que me quede sin espacio. Y a la vez que lo manda ahí, hace una copia al directorio multimedia, donde se indexa en Jellyfin. Además, tanto Sonar como Radar me notifican por Telegram que se ha empezado a descargar el archivo, que se ha bajado del todo, y Jellyfin me notifica cuando se ha añadido a mi lista, a mi lista donde se me ha indexado. Entonces, yo, por ejemplo, pongo a bajar la nueva serie de ISOs de Ubuntu, y estoy un jueves trabajando, y de repente me llega una notificación a Telegram, avisándome de que se ha descargado la nueva versión de Ubuntu 75.14, que se ha añadido a Jellyfin, y Jellyfin me confirma que está añadido. Cuando abro Jellyfin, tengo ahí automáticamente la ISO de Linux lista para utilizar. Cuando bajas poca cosa, pues realmente no es estrictamente necesario. Pero la verdad es que es una de esas cosas que yo no pensaba que iba a utilizar hasta que lo he probado. Y ahora no puedo vivir sin ello. Te permite tener las descargas de las ISOs de una forma mucho más organizada. Y, ostras, es divertido ver cómo funciona todo de forma automatizada. Los que somos un poquito frikis de la automatización, sabemos de lo que hablo. Os recomiendo probarlo. Es un poquito complejo de montar, pero vale la pena. Además, si no recuerdo mal, Jonathan hace nada ha publicado un tutorial precisamente sobre esto, así que echadle un ojo y haced la prueba, porque os va a gustar. Y, bueno, nada más. Quería solo compartir con vosotros el flujo de trabajo con Noplex, con Jellyfin, y con los Tedar. Y, bueno, pues espero que esto os sirva de inspiración para montar vosotros también alguna cosica si sois consumidores de ISOs de Linux. Sin enrollarme más, un saludo a toda la comunidad y nos vemos en el próximo NoPodcast. NoPodcast.